¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por salvarnos! ¡Eso, contame un poco porque... ¡El brazo tatuado como Marcelo! No, no sabré. Entonces, ¿qué se está haciendo? Bailando por un sueño se hizo en todos lados, en Chile. Y acá desde el sur se está haciendo Bailando por un sueño Perú. Ajá. Y todos con famosos de otros países que yo no los conozco. Hay un cubano, una pareja cubana, hay una pareja paraguaya. Hubo de todo. Y nosotros estamos ya en la semifinal. Ajá. Con la chimó. Y justo ayer haciendo un truco, la levanté mal y se calpó la cabeza contra la pierna y se lastimó, se quebró, se hizo una mierda. ¿Québró? Entonces se quebró, se pisuró. A mí no me quieren decir, yo no la vi todavía. Porque bueno, mientras estaba en el piso me puteaba, ¿viste? Fue una situación media... media tensa. Porque yo justo me tenté, porque la verdad que muy divertido. ¿De los nervios? No, muy divertido, como cayó. ¡No! ¿Cómo? Después una cosa de contrastarte, porque ya estaba llorando y yo metí a la mierda de risa. Pero porque no sabías que se había lastimado. No, ya sabía que se había lastimado. Pero fue muy gracioso. Llegué a este mano, no lo grababa. Cuando lo pasaba con el programa, te morís. El tatuaje como Marcelo, qué estúpido. Y yo me... No te podés reír. ¿Y qué querés? Fue graciosísima. Y ella que se enojaba más. Cuanto más se enojaba, yo más me reía. Entonces cuando le pasa esto, yo dije, chicos, por favor, la única que nos puede llegar a salvar es Adabel Guerrero. Gracias. En Perú, si te llegas a equivocar, no te conoce nadie allá, así que no tenés nada que perder, digamos. Recuerden que es un papel perdero. Van a decir, perdió la chica que estaba con José María. ¿Vamos a apoyar? Sí, vamos a... Ahí está el ensayo, eh. Mire qué linda la ropa que tenía puesta. Acá. Sí. José estás detrás del... Estás detrás del... ¿Virtuóler al coach? Sexy. Todo mentira, eh. Pecho del... Pecho. Armando el acorio. Y lo frenás en el pecho. Y lo frenás acá con la pierna. Exacto. Eso. Yo hago una miradita así. Sexy, claro. Ahí agarro la pierna así. Exacto. ¡Qué elasticidad! Gracias. Se me habían caído... A mí se me hubieran caído los huevos. Cuando te suelta la pierna, vas hacia él, abrazado. Ahí. Se acá. Ahí. Ahí está. Ahí. ¡Uy! ¿Un lado? No me sale nada. Yo soy... ¿Cuánto pesás? Venga. ¿Cuánto pesás? Típico. ¿Me estás en calor? Pero qué, en libras. ¿Qué? No. ¿Qué está en calor? ¿Quieres que lo canto? ¿Me gustó? No, no, no. Pero si la saca del sofá, ¿es eso? Así sexy. Pero, mi amor, lo que morfaste en el verano no se puede... No, estás pisando. Lo que pasa es que no estás bailando. Estás con la... Esto lo hice con Valeria, con Valeria Chimoyera, levanté lo más bien. Sí, bueno. Pero pasa que son diferentes cuerpos. Sí, no, me di cuenta, obvio. Ahora, ¿cómo? Viene acá. Eso, eso, Ada. Ahí ya está. No la pude levantar. Sí, sí, sí. ¿No la pude levantar? ¿No la pude levantar? ¿No la pude levantar? ¿Ada, ya teníamos que bailar? Hace una cosa, Dabén. Cruzale las piernas por detrás de él. Yo tengo una pregunta. ¿Podemos cambiar unas cosas? Porque a mí no me... Viste que yo vengo de acá y la tengo que agarrar. ¿Yo puedo venir un poco a hacer una especie de, por ejemplo, sexy? ¿Está bien? ¿Está bien, sí? ¿Está bien, es sensual? Y empieza a armar la coreo. Como que me toco todo, como que recorro todo mi cuerpo. Porque yo lo que veo que... No, salgo de acá. No, es sexy. Porque el reggaeton es sexy. Es sexy. Yo salgo de acá. ¿Pero no puedes hacer algo más masculino? No entiendo. ¿Puedo aportar algo? No, 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 no. No, no, no. Está bien, está bien. Dejémoslo nosotros que... No, no, no. Si vamos... Cada uno va a aportar. A ver, un chico que limpia que venga y aporte también. No, no es... No, no, no. No, no, no. No, si no, no nos volvemos locos. Vamos a que aportemos los que sabemos. Vamos a una cosa. Los que sabemos. Y a vos, si querés aparecer sexy con el pelo... Pam. Y cuando buscas, buscas el pecho. Eso. Ella me pone la mano acá, así. Va. Lo que yo digo es, acá, que haya una luz cenital, hago una especie de... Erótico. Mientras ella esté dando vuelta para esperarla. Claro. Está bueno, está bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Todo un momento así. La parte está espectacular de físico. Está para eso. Es el momento. ¡Qué grande, Bertol! Yo sé que al público femenino eso le excita. Está bueno. Espero. Vamos a probarlo. Marqueme en perfil. Marqueme en perfil. Así. Sí, eso. Eso sí. Yo decía, por ejemplo, yo hago una cosa así. Uy, se empieza a calentar. ¿Qué es esto? Pero se nos va la música. No, no, no. Estoy... Me está buscando. Dejalo que... Porque él... Estoy buscando. Es diferente como... No, no, no. Yo lo que hago es... Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete y cierro. ¡Seis, siete, ocho! ¡No! ¡Qué baboso! ¿Entendés? Está perfecto. Está lindo, está lindo, está lindo. En todo caso, vos miralo como desde acá arriba. ¿Viste esa cara que vos te gusta poner así? Tengo otra aula. Sí, pero de onda. Esa, pero tengo que poner... Pero que esto es así. Sí, el reggaeton. Es sexual. Es mucho perreo. Mucho perreo. Exacto. Yo lo que pensaba, que sería un paso que está muy bueno. En el momento, viste, que hacemos... ¡Tatatata! ¡Adelante! ¡Adelante! Sería bueno también así una especie de... Mirá que bien. ¡Qué movimiento! Un poco retro, pero está bueno. A ver, porque lo puedo cambiar en este. ¿En qué momento? Cuando ella viene. Cambiarlo acá. ¿En pie del suelo a hacer eso? Eso, eso. Mirá, mirá que baile. ¡Qué elasticidad! Abajo. Abajo. Ese es el gesto. Ese es el tempo. ¡Eso! ¡Y esa lo hace! Mejoro. Vos comparás, pero a mí me gusta. ¿Cómo lo ves vos? No importa igual. No, no. 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 Pierna. Pierna. Uf. Alza. Arriba. Gira. Da la vuelta. Baja. Mucho, mucho. Sí, nos llegamos. Mucho, mucho. Abro. Gira. Ahí va. Aba. Abajo. Un, dos, va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Qué elasticidad, eh. Un, dos, tres, va. Uno, dos, tres. Me parece que lo hizo... No lo vi porque estaba marcándolo. Lo hizo al revés. Perdóname, te digo una cosa. Está bien que le pongas actitud, pero tampoco es ensuciar la coreo por tocar. Sí, no te vi. No vi porque yo la vi porque yo la vi porque... O por ahí chucándolo. No, no, no. Vos me dijiste, c***o, c***o, y yo la... No, no, no. El c***o que saca hacia atrás. Es todo lo que... Yo lo entendí de... C***o. La manche toda. Yo una lita, como estoy marcando adelante, no me fijé. Es ella, pam, pam. No, cortemos, eh. No. Seguía, hagamos cuenta que estamos en el vivo, no. Porque yo estoy al p***o. Estoy de acuerdo... Estoy arriba y me matás. Estoy de acuerdo que en el vivo, como en el teatro, no se corte. Pero en un ensayo, sí, porque... Pero ¿sabes lo que pasa? Que este es el último ensayo. Ya te pasa que tiene Valeria. Sí, vamos a darle fuerte. Dale. Y todavía no salió el programa al aire, eh. ¿Y cómo estás bien? ¿Cómo estás, energía? No, está bien, miren. Estaba viendo a ver si marcábamos algo... Está bajadita o después el... Qué linda la calza, eh. ...el perreo con ella. Desde ahí. Los pasos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, sí. ¿Cómo se... Miren? Hay una media, eh. Hay una media. Aflojame las rodillas para que... Quédese tranquilo que hay una media, eh. ¿Está bien? Sí. El movimiento es así. Mirá lo mira. Mirá cómo relojea, eh. La media. Vamos a darle. ¿Te puede tirar algo? Es así. ¿Estás acá? A ver qué dice. Vamos a esperar un minutito. ¿Te sentís bien? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser? Está bien. Che, eh, eh. Le pide un minuto, José. Sí, sí, háblanos. ¿Qué está platicando? El perreo. Está como muy excitado. Está como muy excitado. Sí. Está bien que no está acostumbrado. Por ahí, por eso. Va, déjalo vos. Relájate que el tipo la... Pero vos viste cómo está. ¿Es normal? ¿Qué sé yo? O sea, normalmente no le pasa eso con Valeria. Bueno, está bien, no le pasa nada. Muy bien. Eso, José. Eso, se nota. Eso. Las clases técnicas te están, pero... Yo estoy, eh. ¿Estás caliente? Si yo no llego, tengo que hacer el maker. Dale, dale. Vamos a probarlo. No, no, no. Practicen ustedes si quieren, yo me voy a hacer el maker. Dale, dale. Ahí empieza el programa, eh. Bailando por un sueño. Vamos, que venimos. Internacional conducido por Valeria Lynch. Ahí están todos. Y ahí sale Valeria conducido del programa. Carioso. Tenemos que ganar. Tranquil. No, tenemos que ganar, tenemos que ganar, tenemos que ganar. Muy buenas noches. ¡Adiós 2009! Una vez más a las semifinales de Bailando Internacional. ¿Quién sale primero? Ustedes, ¿no? No, ya. Quiero presentarles primero a la pareja número uno. Ellos representan a Perú. Gabriela Peralta y Javier Romero. Bienvenidos. Todos cómplices, obviamente, ¿no? Mirá qué producción. Miuga Caballero Ruiz y Edi Aponte. Mirá, mirá los de Cuba. La pareja número tres. La señora Dabel Guerrero y José María Listorti representan a Argentina esta noche. Reemplazando. ¡Aplausos! ¿Qué pasó? ¿Vos vas a hacer de nuevo? ¡Qué poco! ¡Vamos de nuevo! ¿Qué pasó? ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos! ¿Qué pasó? Pero... No, todo bien. Sí. Pero fíjate si me podés presentar primero a mí. ¡Vamos! Adabel Guerrero y José María Listorti. Representando a la Argentina. Esta pareja maravillosa. El gran... El carismático. El más simpático. José María Listorti. Ahora sí, presentó bien. Reemplazando a la señora Valera Archimó, Adabel Guerrero. ¡Bienvenido! Ahora sí, ¿eh? Ahí estuvo bien. Ahora sí. Primero yo, como tiene que ser. Ahora sí. Ahí está. Mirá él. ¡Hola, Adabel! ¡Bienvenida! Buenas noches, José María. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Decime, ¿cómo llegaste a este ensayo? ¿Qué pasó? Perdón. Antes que nada, quiero que felicitemos a una genia del baile. Ha demostrado ser una bailarina en serio. Ya lo he demostrado bailando por un sueño argentino. Así que quiero que le demos un fuerte aplauso a Valeria Archimó. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, bienvenida! ¡Mirála! ¡Mirá cómo está! ¡Mirá cómo quedó! ¡Mirá, mirá, mi amor! ¡Hola! ¿Cómo estás? Gracias a todos por venir a ayudarnos. Me emociono porque es realmente... Bueno, pero esta noche, esta noche la va a reemplazar a Adabel que... Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que esta noche vaya bien. Creo que esta noche va a ir bien porque yo creo en los milagros. ¡No! Adabel, vos sabés que además canta muy bien, ¿no? A ella le gusta una canción mía y dice... ¡Mirá! ¡Me das cada día más! ¡Aleluya por el modo que tienes de amar! ¡Muy bien! ¡Qué grande, Valeria! ¡El público! ¡Mirá a Adabel que nos cante un pedacito de alguna canción porque es una genia! No saben lo bien que canta Adabel. ¡Ay, gracias! Bueno, un pedacito. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma. ¡Mirá a Adabel que nos cante un pedacito de alguna canción! Y bailan los otros, ¿eh? No, no, no. Ve, para nosotros tienen que ser todos malos. ¡No! ¡No aplaudan! ¡No aplaudan! No aplaudan, fue bueno, no hay que aplaudir. Oh, buenísima, anda a lavar, pero a este. Y ahora sí, invito a la pareja de Cuba. Qué c*** en esta, mirá lo que es. Baila, dale caliente, música. Los cubanos no eran buenos. Todo una gran zanata, no, 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 vamos a acordar, me hago el desmayado. Mirá esto, me quiero hacer el desmayado para llamar la atención porque estaba bailando muy bien. Mirá, mirá, mirá. No, no. Para que no sigan bailando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé. Chicos, por favor, gente de producción, venga conmigo, un médico. Como estaban bailando bien, me hicieron desmayado. ¿Qué le pasó? ¿José María? No hay nadie de aquí. ¡No hay nadie de aquí! ¡Ambulancia! ¿Estás bien? ¿Qué pasó, José María? ¿Estás bien? Perdón, pero me bajó la presión, ¿eh? Pero denle un poco agua, azúcar, chicos. ¡Cantilla de ruida, chico! ¡Azúcar! Chicos, tiene que haber alguien que atienda esta necesidad. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que cuando me desmayo, como que no, no... Se pueden nerviosos. Me pongo nervioso, la presión. ¿Podemos seguir? Se le cae el agua. ¿Te pasa que me bajó la presión? ¿Te pasa siempre esto? ¿Y cuando bailan ellos? No, no, que sí, me pasa. Claro, sí, sí, sí. No, se compensó. Ya está, nos toca a nosotros. Vamos. No, no, pará, 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 pará. No, no, pará, 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 pará. Pero ya bailaron eso, ¿ya está? No, yo le voy a preguntar al jurado. Bueno, puntuelo por lo que bailó. Nada, no, no, sí. ¿Bien, no? ¿Estás bien, o no? Nada, chicos. ¿Estás bien, tú? ¿Cómo estés bien? 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 Se creyó, se creyó, se creyó, se creyó, se creyó. Se creyó, se creyó, se creyó, se creyó. Uy, agarrate, eh. El señor José María Distorti. Ahí baila Adabel y José María Distorti. Adabel Guerrero. Ya hablo en tercera persona. Música, señor director. Mirálo. Un desastre. Un desastre. No importa, no importa, baja, baja. Y ella, que es re profesional. Un desastre. Un desastre. Malísimo. Y el técnico, guarda con el técnico que está sosteniendo la tela, eh. Guarda con el técnico que no se vaya a caer. No, no, se cae el técnico. ¡Cuidado! Y sigue, sigue. ¡Sigue! Chicos, paren, por favor. Parece un perrito. Señor, vengan, chicos, alguien, vengan. Otra vez pasó algo, por favor. Chicos, por favor, que venga alguien. ¿Vos solo me ocurre? ¿Qué le pasó, señor? La chica soltó la tela antes. Y yo le grité, no la suelte, pero igual no tengo nada, está todo bien. ¿Seguro? Sí, soltó antes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué cortaste? ¿Cómo por qué corté? Chicos, se cayó un hombre, se destruyó todo. Yo les digo una cosa, yo no puedo bailar con obstáculos. A mí me cuesta muchísimo. Hace tres meses que estamos. Hace tres meses. Seis meses, rompiéndonos el culo para que en un día te vas a atuar. No, yo sabía. Eliminamos a Brasil, eliminamos a Madrid, eliminamos a Zambia. Y ahora, ahora nos vienen a cagar. Dejame de echar las pelotas, loco. Prefiero que baile ella Renga. Prefiero Valeria Archimó Renga. A mí me acaban de cagar. Cinco meses rompiéndome así el culo. ¿Para qué? Para nada, para que en una hora y cuarto la señorita tire toda la mierda. ¿Ni se dio cuenta lo que pasó? Acaban en el cine. En cámara no se vio. ¿De cuánto sabés televisión? En cámara no se vio. Se vio el señor que se cayó. Yo no sé ni quién es el fraco que se cayó. No, no se vio. No se vio. Si no se, no se vio. Tenés que seguir, vos tenés que bailar, que es lo único que sabés hacer bien, por el amor de Dios. Más o menos, dirá. ¿Para qué bien? ¿Por qué no elegimos a otra persona? Dios mío, Maónica Farro lo hacía diez veces mejores. Vamos al veredicto del jurado. Un poco de respeto por Valeria Lins. Yo no tengo ningún veredicto, o sea, yo así no puedo ver a que me están tomando el pelo. Así no se puede bailar. Ay, encima la culpa la tenemos nosotros. ¿A qué onda? ¿A la vez? ¿A la vez? ¿No siguen bailando por un sueño? Déjame terminar el programa. Valeria Lins está ahí, ¿eh? Bueno, pero por lo menos que tengan consideración con todo lo que pasó. Chicos, chicos, vamos a terminar el programa. Listo. Yo te digo la verdad, así no se puede. No te vayas a tener que tener respeto, aunque sea por Valeria Lins. Una profesional del carajo. ¿Eh? Porque hay que hacer una carrera gritando, como hizo ella, con música de fondo. ¿Podemos grabar, director? ¿Para qué me llamaron para hacer esto? Porque pensamos que vos tenías dos de frente para no cortar una coreografía. Es una cuestión de sentido común, que es el más común de lo sentir. Bueno, y acá estamos, finalmente están accidentados. Laburamos durante tres meses. Tres meses laburando. Muchas gracias, señor. Muy amable. Por tu culpa ahora. Yo quería decirles que siempre el show debe seguir. Con mi mejor sonrisa. Showmatch, go on. Showmatch, go on. Porque esta es una joda para Showmatch. Y para Celeste. ¡Oh, yeah! Esa es cómplice, esa es mala. ¡No, no, no! ¡No me muero! ¡Venga, no! No, que es horrible que te pase esto. Porque yo me acordaba de el bailando y las cosas que se sienten acá. Y bueno, nada. Quería estar feliz otra vez en un programa tan maravilloso. Y no podía creer todo lo que me estaba pasando. Así que bueno, pero bueno, ya está. Ya está. Es una joda. Fuerte el aplauso para Labelle Guerrero. Seguimos con Showmatch.